para la deliberación pública de rendición de cuentas del GAT Parroquial Rural de la Avanzada y sus autoridades del periodo 2023. Primero, apertura del acto y palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Mercy Romero Blal, coordinadora del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social de la Parroquial Avanzada. Gracias. 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 Entonces, les doy la bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias. 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 Resoluciones. Resoluciones. Se aprobaron 18 resoluciones en el periodo comprendido del 15 de mayo al 31 de diciembre del 2023. informe en previsión de cuentas institucional en el periodo fiscal 2023. informe en previsión de cuentas institucional en el periodo fiscal 2023. Gracias. A las preguntas que nos realizaron las personas que asistieron en lo que es la consulta ciudadana en días anteriores siguiendo la ruta para este proceso. Primera pregunta. ¿Está en su proyecto realizar una área lúdica en el Centro de Desarrollo Infantil y una cubierta en el Parque La Avanzada? No. 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 Porque no está dentro del plan de trabajo que se presentó al Consejo Nacional Electoral, pero dándose la oportunidad y la necesidad que hay dentro del proyecto del Centro de Desarrollo Infantil y proteger el área de los juegos infantiles que están instalados en el parque se lo puede realizar mediante gestión. Entonces, cabe recalcar que en inicios de campaña cada lista presenta un plan de trabajo y dentro de nuestro plan de trabajo, o sea, como aquí les habla, no estaba este proyecto de lo que es el Centro de Desarrollo Infantil. Por tal motivo, pues, a ver la necesidad mediante gestión se lo puede lograr. Segunda pregunta. ¿Por qué no contamos con teniente político de nuestro pueblo? No contamos con teniente político de la parroquia, ya que estos puestos los designa el señor gobernador. Cabe mencionar que como gas parroquial se hizo la solicitud ante la autoridad de turno pidiendo que el nuevo teniente político sea de nuestra parroquia. Tercera pregunta. ¿Cuál es el presupuesto para punto digital gratuito en la avanzada de este año? Teniendo en cuenta que en el 2023, según el cuadro del presupuesto, fue de mil dólares. ¿Qué actividades fueron realizadas sabiendo que el 2022 fue la última entrega de materiales? El presupuesto referencial para este año es de 800 dólares, en el cual incluye materiales de aseo y materiales de oficina. Entonces, en el año fiscal 2023 no se debió el valor presupuestado debido a la irregularidad de atención dentro del punto de encuentro, ya que a mediados de noviembre del 21 entró a laborar la facilitadora que se encuentra hasta el momento. Dado este caso, estas partidas fueron reformadas para otro país. Como presidente, he presentado oficios. Queremos conocer, señor presidente, el avance de estas gestiones. Según los oficios presentados por su digna persona con respecto al alumbrado de la calle secundaria de la ciudadela 13 de abril, estos proyectos están aprobados desde el 2021 a la espera del recurso económico para su ejecución. Esta es la respuesta que nos dieron en el seguimiento que realizamos por parte de SEMER sobre el parque de recreación para la ciudadela 13 de abril frente al polideportivo. Aún se está tramitando la escritura ya que ese terreno no tiene escritura y como es de conocimiento para poder invertir en una obra, que el terreno tiene que estar a nombre del GAT parroquial. Y sobre el asfaltado de las calles, el ingeniero Garri Vite, alcalde de Cantón Santa Rosa, nos pudo manifestar que él tiene programado para realizar en este año. Como acabo de recalcar, aquí estamos también presentes con la compañera Meribet Cueva, que es la coordinadora de la Comisión de Asuntos Básicos de lo que es de SEMER. Con ella conjuntamente estamos yendo siempre a lo que es SEMER y lamentablemente, tengo que decirlo así, esa es la respuesta que nos dan en SEMER. Los proyectos están aprobados, pero no hay ningún recurso económico para poder ejecutarlos, para poder dar ya realidad y poder plasmar, digamos, la obra dentro de nuestra parroquia. Quinta pregunta. Señor presidente, la inquietud sería si para el sitio de Limón Playa se concretaría totalmente el compromiso de la construcción del puente. Como GAT parroquial, se presentó el requerimiento a prefectura e institución que le compete la construcción del puente ante esta solicitud. Se han aceptado los técnicos de la prefectura para realizar el levantamiento topográfico para el diseño del mismo. Ya voy a recalcar, pues, que se le ha dado seguimiento, el proyecto ya está realizado. Incluso, pues, ya tenemos para conjuntamente con los compañeros formar una comisión con moradores del sitio Limón Playa, sacar audiencia con el señor prefecto y hacerle la propuesta, el pedido para el puente, que es una obra tan anhelada por todos los moradores del sitio Limón Playa. Por el momento, como le vuelvo a repetir, el proyecto ya está realizado. La semana anterior conversé con el ingeniero Jaramillo, que está encargado orientada del Departamento de Estudios y Proyectos, y él empezó a manifestar que el proyecto ya está realizado. Incluso, nos ha visitado una ONG, y ellos están en la capacidad también como para poder ayudar y construir lo que es este puente dentro de nuestra parroquia. Pregunta 6. ¿Para qué fecha empieza la segunda etapa en el sitio El Val? Si ha hecho la petición como GAT parroquial ante el GAT municipal, la contestación verbal que nos dieron es que se la tomará en cuenta en la nueva reforma presupuestaria del mes de junio del presente año. Dándole seguimiento, pues, al oficio presentado ante el GAT cantonal, la ingeniera Yolanda, pues, me supo manifestar que se presente para en esta reforma de este año 2024, que empieza en el mes de junio, julio, para considerar la construcción de la segunda etapa del balneario medieval. 7. ¿Como presidente de la parroquia, cuál es su gestión en base a la petición de la mejora de la vía de ingreso a la represa, que al ser una vía antigua necesita ser rehabilitada? Como GAT parroquial, hemos realizado la gestión de la institución competente para el respectivo mantenimiento de este importante ingreso al sector de la represa. Aquí se podría aportar, pues, que se hace la gestión, pues, conjuntamente hemos estado con la presidenta mismo del sitio Elvado, que eso, todo eso es, pertenece al sitio Elvado. Y esta ha sido la contestación que nos dan en el GAT municipal para nosotros poder ingresar, ya que es una vía donde en invierno, pues, transita los bolquetes del mismo municipio, y cada vez, pues, que las realizan, lo que es el asclado lo deteriora muy poco, pues, y ahí sería, pues, de buscar otra alternativa para que las bolquetas, en el momento que realizan el desasolgue de la lactación de agua, puedan salir por la otra entrada y así no dañar esta capa asfáltica, que está en proceso de seguimiento, que eso es un ofrecimiento del señor alcalde, que lo tiene que realizar, pues, ojalá se avance a hacer en este año, y así poder, este, y ahí, cristalizando este sueño tan anhelado por los moradores del sector de la represa. Pregunta 8 Información del proyecto emblemático Infocentro y cómo se dará uso del presupuesto de los mil dólares. Es un proyecto social que tiene como finalidad abastecer el uso de los TIC, tecnología de la información y las comunicaciones dentro de la parroquia, la avanzada, asimismo, abastecer por medio de herramientas tecnológicas como computadoras y servicios gubernamentales totalmente gratuitos para la comunidad. El presupuesto para el convenio del punto de encuentro para este año es de 800 dólares, los mismos que serán utilizados en materiales de SEO y materiales de oficina. Nueve, se mencionó hace meses que se construirá la vereda del colegio, que es un proyecto a corto plazo. La construcción de la vereda del colegio se la realizará mediante gestión con el señor alcalde y se la construirá por medio de minas. diez, dentro del presupuesto dirigido al CDI ¿está incluido la alimentación de las educadoras sí o no? No, en el proyecto del Centro de Desarrollo Infantil solo consta la alimentación de cuatro gestas diarias de los niños. Se adjunta el cronograma valorado. Pregunta 11 ¿Tenemos un adoquitado en mal estado? ¿Por qué no se arregla? Respecto a esta pregunta no se ha podido darle mantenimiento a la vereda adoquitada debido al poco presupuesto que tenemos y las necesidades que hay en la parroquia son muchas y se da prioridad junto con el sistema de participación ciudadana y control social y el consejo de planificación a lo más urgente. Obras y proyectos ejecutados durante el año fiscal dos mil veintitrés Adecuación de la casa parroquial de una área para el funcionamiento del CDI y los caminitos por un valor de cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta y cuatro puntos cincuenta dólares Como es conocimiento de ustedes en administraciones anteriores y en la administración pues que tuve el privilegio también de estar encabezando el dos mil diecinueve dos mil veintitrés para que funcione lo que es el centro de desarrollo infantil los amiguitos se pagaba riendo se alquilaba un local en la cual pues como gas parroquial y administración pues con los compañeros se dio prioridad para adecuar lo que es la parte donde funcionaba la biblioteca dentro del edificio del gas parroquial se la dejó para así de esta manera ahí funcione el centro de desarrollo los amiguitos un lugar más amplio y más adecuado para que los pequeños puedan desarrollar todas sus destrezas construcción de bordillos desde la ciudadela el cisne hasta el sector las brisas de la parroquia la avanzada por un valor de veintidós mil doscientos treinta y tres punto setenta y seis dólares mueve conocimiento de todos ustedes esta obra también era tan importante y tan anhelada ya que todos los moradores que habitan en el sector las brisas las colitas y al presentarse dentro de nuestra parroquia una curva tan peligrosa tan prolongada nosotros vimos esa necesidad importante obra de realizar los bolsillos y así a su vez los adoquines que se sacaron de las dos calles paralelas al parque se las reutilizó colocándolas aquí en esta vereda y así pues quedó una obra muy importante para todas las personas y así evitar el riesgo de algún atropellamiento de cualquier persona niño o habitante o persona particular que pase por este sector centro de desarrollo infantil CDI los amiguitos aquí estamos nosotros como al parroquial pues tenemos dentro del valor del proyecto centro de desarrollo infantil los amiguitos un valor de 56 mil 109.31 dólares en el cual se atiende a 36 niños y niñas considerados entre los 12 y 36 meses de edad en convenio con las niñas también nosotros lo que es el presupuesto anual que nos llega del estado dentro del proyecto de la formación y apoyo de actividades deportivas de la parroquia al avanzado tenemos un valor de 4 mil 979.56 dólares este es un convenio con el GAT municipal de Santa Rosa así mismo tenemos el proyecto de atención del adulto mayor por un valor de 7 mil 657.18 dólares en el cual se atiende a 50 adultos mayores en convenio con el GAT municipal de Santa Rosa proyecto y mantenimiento de espacios públicos de la parroquia al avanzada por un valor de 8 mil 336.24 dólares bien aquí se ha dado a conocer lo que es el presupuesto en que se ha devengado nomás en todos los proyectos lo que es gasto corriente dentro del presupuesto anal que el gobierno nos asigna nosotros como GAT parroquia bien dentro de la gestión pues que hemos tenido como GAT parroquial conjuntamente con los compañeros hemos adquirido tubería tubería para el sitio el sector La Pilca del sitio La Pereira estas tuberías nos sirvieron para poder evacuar aguas cubias y así la vía no se deteriore también mediante gestión que se hizo con Petro Ecuador se trajo unas pequeñas ligadas médicas y se colaboraron con medicina ante los proyectos de los adultos mayores y dentro del centro de desarrollo infantil los amiguitos mingas mingas de limpieza de una roca en el sitio El Vago para la construcción de una virgen de un bultito de la Virgen del Sismo estas son mingas que se realizaron conjuntamente con el GAT municipal para la construcción de una minga ya que hay una persona que dona el bultito y así hacer un poco más atractivo este centro turístico como es el balneario El Vago también aquí estamos conjuntamente con CENEL trabajo de direcionamiento a la red de energía eléctrica del sitio La Pereira con CENEL y vocales del GAT parroquial coordinando aquí trabajos en el sitio Limón Playa con moradores estos son moradores del sitio Limón Playa en la cual se coordinó un trabajo para poder abrir la vía de lo que es piedra blanda del sitio Limón Playa se gestionó gestión mediante la prefectura y con el apoyo del GAT municipal de las volquetas para calabar material de arena fina para poder empobrar los adoquines en los que se utilizaron en los que se colocaron en la vereda de lo que conecta las brisas con las colinas y aquí el centro de la corroja coordinando trabajos de asaltado por el representante de la empresa Machas Rías en el centro del sitio La Pereira aquí pues estamos fuimos a verificar lo que es la construcción de la casita para el señor Manuel Moreno del sitio La Pereira como es de conocimiento de todos ustedes pues se hizo la ampliación de la vía El Vadola Pereira y en la entrada pues el señor salía perjudicado con su casita y el alcalde pues se comprometió y le cumplió en hacer la casita en un predio que él tenía en el centro de La Pereira también se realizó la limpieza y mantenimiento a la cancha del colegio José Antonio Jano en esta ocasión pues se gestionó la donación de reflectores para la cancha del sitio del vago y el desentamiento de la misma también se realizó la gestión para instalar tuberías para mejorar la presión de agua en el callejón un callejón de la ciudad de la Meliga y Turralde pues aquí es conocido pues por la mayoría de ustedes este callejón le comunica a la familia a la señora en la cual pues para ese lado ellos venían que desde acá en el carretero principal jalar con mangueras y le llegaba con la presión pues y se logró hacer esta pequeña gestión ante la empresa municipal de Mapa para poder abastecer y le llegue con buena presión el agua a la familia que evita ahí y también pues a todos los dueños que tienen los solares que están parando por ahí sus puntas pequeñas puntas para que tengan dotación de agua potable así mismo pues se realizaron trabajos en la entrada al sitio de la Pereira pues trabajos de Mapa donde se cambiaron las tuberías de agua potable y se dejaron acometidas a los moradores y habitantes de este prestigioso sitio de nuestra parrocha ahí pues como ven las fotografías de las migas que se realizaron conjuntamente con el señor alcalde y los compañeros concejales rurales compañeros vocales del gato roquial en la colocación del adoquín y así pues nosotros nos nos este liberamos de este gasto ya que colocar un adoquín pues tengo el conocimiento que es bien costoso y esto nos liberó un poco de gasto y se quedó una buena obra para los moradores aquí socializamos una pequeña socialización con moradores en el campamento de la prefectura para el estrado de la guía del sector de la chica esta fotografía pues cuando recurrimos con moradores del sector de la pica del sitio de la pereira para el estrado de esta calle que es una zona productiva para que así puedan sacar sus productos en buen estado y puedan extenderlos en el mercado igualmente otra fotografía en la cual ilustra pues otro día otro fin de semana más de mil la cita de la limpieza de la roca que es algo turístico en el sitio elevado aquí también tenemos lo que es la donación de luminares reflectores por parte de la municipal que este donde se realizó en la presión alcalde ahora sí se mejoró la iluminación de nuestro parque central ya que estaba toda su luz deteriorada y los reflectores ya no estaban quemados y por lo tanto el parque se lo veía oscuro y con la formación que el señor alcalde nos hizo pues con este material se mejoró lo que es la iluminación en el parque central así mismo pues como presidente del barroquial pues tuve la gentileza de la señora directora Mayi Torres pues el pedido de donación de pintura en la cual se hizo la donación de pintura para ilustrar murales y así nuestra escuelita pues 13 de abril se la vea más acogedora para los niños y niñas de nuestra parroquia y mediante pues gestión también ante la empresa municipal de Mapa se gestionó el muro de contención con piedra escoyera a las posas de oxidación ya que estaban en un riesgo y peligro de que cada año las pacientes son más fuertes y van zonjabando y para esto pues se dio la urgencia y la necesidad de ponerle el muro de escoyera y así para proteger estas posas de oxidación en que van todos los sobre las aguas residuales de toda la parroquia de este sector aquí coordinando pues con la compañera Mónica Ayala trabajos para pintar los muros de rompevelocidades y paso cebra con técnicos de moda reunión con el jefe político de Machala por problemas de inseguridad dentro de la parroquia aquí pues nos dimos la cita con el compañero William Sosoranga queríamos hablar con el señor gobernador en ese entonces pero no estuvo por problemas de ajena y nos atendió el señor presidente político para dar a conocer los problemas de inseguridad de nuestra parroquia así mismo tuve una pequeña socialización pues con el director provincial de Bidubi el ingeniero Paul Dudillo y la cual pues son este para poder nosotros con los habitantes personas que tienen su pequeño lote de terreno y así presentar las carpetas y pueden ser beneficiarios con las casitas del Bidubi socialización de trabajos en beneficio de la parroquia con la directora del área social del municipio y esta foto pues con la directora del área social pues Jaquita Maldonado en la cual siempre ha estado préstame en apoyar con ayudas técnicas cualquier este obra social que ella realiza siempre nos ha hecho llegar aquí a la parroquia en este caso pues hubieron campañas sobre de la empresa Colgate en la cual se hizo llegar aquí a los niños de la escuelita 13 de abril de la escuelita pues de 15 de octubre del sitio La Pereira y también la escuelita Mandolita Sainz del sitio Limón Socializando trabajos con el señor alcalde en beneficio de la parroquia Aquí pues se realizó con el gerente de MAPA por el cambio de conveniente la red de agua potable y colocación de acometidas en el sitio de la pereira Reunión con representantes del gobierno y autoridades locales con los compañeros locales para soluciones ante la ola de inseguridad Esto pues nosotros nos reunimos el 21 de septiembre del año 2023 con todas las entidades gubernamentales y representantes del gobierno dándole a conocer los acontecimientos que se habían suscitado el día anterior en nuestra parroquia para nosotros así tener más refuerzo policial y militar ya que fueron una digamos para así pues mejorar la seguridad de nuestra parroquia así mismo pues con una segunda reunión con el teniente Barrio Nuevo de Policía Nacional para armar estas viejas del trabajo y poder contrarrestar los diferentes actos delictivos que se dieron en nuestra parroquia aquí fue una manifestación que le entrega a la señora por parte de la señora de Calde a la señora del mundo de Japón aquí a la señora pues también fue una de las personas afectadas en la entrada al sitio de la Pereira ya que se hizo la aviación y se le entregó un solar en la perdón dos solares en la notificación sol y oriente ya que ella no hizo que se le construya casa por eso se le entregaron dos solares coordinando acciones con el señor teniente político por la inseguridad de nuestra familia coordinación de trabajos con el señor alcalde y presidenta del sitio del bar y moradores del fin supervisando la obra de asfaltado de la vía en el bar de la Pereira aquí esta obra pues que se la culminó gracias a Dios satisfactoriamente siempre hemos estado ahí pendientes como hogar parroquial para que la obra salga de la mejor manera y así sea en beneficio para los moradores del sitio La Pereira ya que era una obra tan afilada esperada por tantos años por parte de ellos supervisando el trabajo de mejoramiento del callejón de acceso de transporte pesado en el sitio Limón Playa así mismo verificando pues los trabajos para la construcción de la casa del señor Manuel Moreno aquí pues estamos también observando ya que hubo un tiempo en que el sitio elevado se quedó sin agua por ocho días ya que una bomba que desbombeaba al barra la redundancia al sitio pues se había dañado y no podía moviar al tanque elevado y así baje con buena presión y pueda llegar a cabo cada uno de los domicilios de este sitio así mismo se hizo la colocación de fresado en una vía de acceso al sitio del barro limpieza de caminos vecinales en el sitio de Montplaya aquí se hizo la limpieza ayudando a los productores de este importante sitio de nuestro barro bien este eso ha sido todo por hoy todo por de mi parte agradecerles por su presencia agradecerles por su invito que se han dado en esta tarde cabe recalcar pues que también hay obras que no se las puede pueden visualizar pero hay obras que quedan plasmadas en el corazón y en la mente de cada ser humano en que como mi persona pues y conjuntamente en ocasiones con los compañeros del barroquial hemos ayudado a hacer estas obras sociales de gran importancia pero que lo convente a mí no soy de esas personas que me gusta estas obras tomar la foto y publicarlas pero yo sé pues que ante los ojos de Dios y ante los ojos de las personas que les he ayudado quedan plasmadas en su corazón y en su mente de mi parte les agradezco mucho por su atención a cada uno de ustedes por haberse dado cita en esta tarde en la cual pues como gata rojial y como presidente de la misma se ha dado la rendición de cuentas del año fiscal dos mil veintitrés y en la bienes de la tarde y en la bienes de la tarde y en la bienes de la tarde y en la bienes de la tarde